RENACIENDO DE MIS CENIZAS La muerte viene en la vida Jopa, con la baba blanca por la boca Todas, decisiones de idiota Jodas, que provocan paranoia Sabes, que perdiste el ahora Bromas, que se convierten en sombras Quemándote la esperanza y la boca Chotas, prosiguiéndote la honra Para empujarte sin salida a la camorra Hoy, mi alma grite en blanco Soy, un ajayo malcriado Doy, pura sangre de venado El corazón y la palabra están blindados Es, para los que nos han canchado Sometidos a vivir del autoengaño Un puntazo en la cara bien plantado Resistiendo duro al poder de Estado Los han despilfarrado y también condicionado Todos los imperios que se vayan al carajo Desde el boliviano, hasta el romano Grito fuerte levantando el puño en el ancho Soy un tipo raro, demasiado extraño Que con todo el mundo jamás ha convulgado Tengo abecedario para lo atigrado Cuando yo me caigo saben bien que me levanto Camina, ilumina, mantente optimista Recuerda claramente Dilufa quien resista Positive vibration, nueva generation Positive vibration, dentro de mi cuerpo Positive vibration, sangre de guerrero Positive vibration, para trascenderlo Renaciendo de mis cenizas Recibiendo diez mil palizas Te crucificas y resucitas De la muerte viene la vida Renaciendo de mis cenizas Recibiendo diez mil palizas Te crucificas y resucitas De la muerte viene la vida Unas subimos, otras bajamos Unas creamos, otras cagamos Paranoiamos o reinventamos Somos los diablos o tal de santos Los luminarios o apagados Los constipados o bien curados Los elevados o estrellados Los conectados o están bloqueados Mi vida marginada, mi vida acabada Mi vida hecha pomada, mi vida sin jayaya Mi vida con la huasca, mi vida con la trampa Mi vida contagiada, mi vida consternada Aguaceros llenos de miedo Bien sabemos perder el juego Muchos otros en el infierno Contagiados dentro de sus egos Sin recesos, sin reclamos Sin poder tirar los dados Muchos seres aprovechan cualquier cosa para el llanto Unos deformados, otros trastocados Unos realizados, otros sin ajayus Arma de doble filo utilizada por impíos Cardenares, generales, oficiales y obispos Creando sus discursos que dan escalos fríos El planeta tierra al borde del abismo Renaciendo de mis cenizas Recibiendo diez mil palizas Te crucificas y resucitas De la muerte viene la vida Nos empujan a la locura Nos empujan a la locura Sus cadenas sacan la puta Atormentan nuestra conducta Y sopean nuestra cordura Enseguecido Maníaco represivo Aburrido Obsesivo, compulsivo, distecido Alcohólico, jodido, aturdido Drogadizo, consumido Salido de oscuros pasillos Maldades que fomentan los vicios Tonteras que exigen sacrificios Mentiras haciendo ejercicios Me reinvento Sigo el movimiento Cultivando el conocimiento Fundamento De paz y respeto Unidad, educación y entretenimiento Renaciendo de mis cenizas Recibiendo diez mil palizas Te crucificas y resucitas De la muerte viene la vida Renaciendo de mis cenizas Recibiendo diez mil palizas Te crucificas y resucitas De la muerte viene la vida La muerte viene la vida Orsbal初 Recibiendo diez mil palizas Gracias.